Hoy ha comenzado Expo Igualdad, organizada por la Delegación de Mujer y el Instituto Andaluz de la Mujer, con talleres y conciertos, dirigidos a los escolares de la ciudad y a mujeres, en el Centro Vox. Hoy la Sala Vox, el Centro Juvenil, se ha convertido en un centro joven de la lucha contra la violencia y, por tanto, un centro joven vinculado a estos días tan importantes, esta semana tan importante, en donde tenemos un programa muy amplio de lucha contra la violencia de género. Más de 200 escolares van a estar de infantil, primaria y secundaria, junto, como ha dicho el alcalde, un colectivo de mujeres. Al final de lo que se trata es que en el día a día los niños, los jóvenes y también los adultos nos sensibilicemos en lo que es una lucha diaria por la igualdad entre sexos y por la lucha contra la violencia machista. También hoy ha tenido lugar una concentración en la puerta del Ayuntamiento por la Igualdad y contra las Violencias Machistas, a las 7 de la tarde, organizada por el Consejo Municipal de las Mujeres.